Ni alias Timochenko ni ninguno de los cabecillos de la guerrilla van a llegar a cargos de elección popular por causa de este acto legislativo. Eso simple y llanamente no es posible. No matamos al tigre para asustarnos con el cuero. Vamos a continuar la ofensiva contra los violentos con todas las herramientas, con toda la voluntad, con toda la contundencia.